En un país que tiene más del 80% de paro, muchas familias no pueden ni siquiera enviar a sus niños a la escuela porque no pueden subvencionar el uniforme y los 30, 50, 70 euros que puede costar el año de escolarización. En concreto, los beneficiarios directos de esta escuela San Luis de Fonfret son en torno a unos 300 niños, pero detrás de ello están todas sus familias, está el grupo de los profesores, el grupo que asiste a la escuela. Estamos hablando entre beneficiarios directos e indirectos, más de mil personas. Estamos en la escuela, estamos contentos de todo el mundo, todo el mundo está en el intervalle, mostrarles que todo el mundo está bien en la escuela. Me llamo Alexandra Gemima, tengo 12 años. Te voy a hacer todo el mundo, me ha cambiado. Me gusta la manera que los profesores trabajan y la directora, darles todo lo que necesitamos. Me gusta la escuela, me gusta la escuela, me gusta la escuela. Cuando me vuelve adulta, me gustaría volver a un abogado. Para ayudar a la causa de mi familia y mis camaradas cuando necesitan. Para ayudar a la escuela, muchas familias que des Ellie necesitamos. Gracias.